hola 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 muy buen día cómo se han levantado contentos felices dispuestos a desayunar en compañía de obra nueva hoy es domingo 29 de agosto del año 2021 según el calendario gregoriano mañana en el santa rosa de lima primera santa de toda américa que otros no vengan a ocupar ese puesto por favor es la primera santa de américa y bueno felicitaciones a todas las rosas no en realidad ella no se llamaba rosa se llamaba isabel pero en una en una comunicación con jesús jesús le dice rosa de mi corazón entonces ella cuando toma el hábito que no era religiosa era laica era una religiosa laica es rosa y como estaba en lima oriunda de lima se pone santa rosa de lima entonces a todas las rositas o las marías rosas también este o rosa maría felicitaciones si bien nosotros decimos siempre estamos hoy en el día tal hoy 29 de agosto del año 2021 nosotros sabemos que los hombres nuevos de esta nueva tierra estamos caminando el año noveno y lo lo hacemos en compañía de una de una armonía que tratamos de llevarla siempre con nosotros la armonía de la paz del amor y del entendimiento del perdón muy bien comenzamos nuestro programa diciendo como siempre que el auspicio de esta hora nueva es a través de la comunidad de los cristales de terapias para el alma y también personas anónimas que contribuyen a que este programa siga saliendo siga en pie vamos a ver entonces que angelito hoy nos acompaña nos va a acompañar todo el día todo el día vamos a ver vamos a ver quién viene hoy se escapó qué gracioso no 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 espero a qué a que el dedo dijera aquí el ángel de la fraternidad bueno permiso porque este librito ya está tan viejito que las letras ya no se ven dice ser fraterno ser fraterno es amar a toda a buscar una unidad humana sí es apoyo mutuo que se torna necesario en nuestras vidas claro que sí hay que ser fraternal no cierto a medida que comenzamos a aceptar armoniosamente a las personas se abre delante de nosotros un nuevo camino en el cual encontramos la unidad encontramos la armonía encontramos el amor encontramos la calidad la fraternidad encontramos tantas cosas bellas y también este todo lo que es digamos la las raíces encontramos también una fraternidad con nuestros antepasados la fraternidad es muy muy amplia muy amplia y acá en el dibujito en la viñeta de los angelitos hay tres ángeles uno violeta otro amarillo y otro rosado tomados de la mano que están bailando y dicen siempre aprendo algo valioso de cada persona que encuentro es verdad de cada persona que nosotros encontramos vamos aprendiendo algo nuevo quizás algunas veces no tan bueno pero también de esas pequeñas contrariedades también aprendemos muy bien y ahora como siempre el saludo también fraterno a toda la humanidad con la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra y sellamos diciendo que se selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra y esto que decimos al final que se selle la puerta donde está el mal que se selle la puerta que esa puerta no se abra hacia nuestro querido Perú que siga la luz que siga el Cristo Redentor siendo Señor y Rey de este país necesitamos que así sea muy bien y como siempre cada domingo me encanta regalarles una flor y esto es en recordación a este amigo querido Aníbal que ya está, ya no está con nosotros debe estar haciendo Tai Chi por algún lado seguramente muy bien ¿qué tenemos hoy? hoy tenemos las flores de color rojo ¿qué reflejan estas flores de color rojo? reflejan la juventud reflejan la bondad reflejan la ternura el buen entendimiento la esencia del bien y la ausencia del mal por eso es tan popular la rosa ¿sí? miren, miren que justo mañana Santa Rosa de Lima y hoy les puedo regalar esta flor que nosotros vemos ¿no? en las estampas de Santa Rosa esa corona de rosa ustedes saben que el milagro de Santa Rosa de Lima es que si ustedes van en cualquier época del año como yo he ido a la iglesia de Santa Rosa de Lima todos los días hay rosas increíble increíble pero hay rosas ¿sí? ese es lo que Rosa pedía siempre ¿no? que su jardín estuviera siempre con rosas y así lo está lo está absolutamente bueno así que ya saben para mañana la que es el santo de rosa por favor que les regalen rosas rosas rojas no sé del color rosada del color que que les guste ¿no? yo no sé si acá la rosa amarilla tiene el mismo no Mercedes me dice que no porque la rosa amarilla en muchos países europeos significa desprecio significa no te quiero ver más ¿no? pero acá evidentemente a mí me gustan mucho las flores amarillas las rosas amarillas miren me gustan son lindas son suaves ¿acá hay famistad? ¡ah! ¡qué bueno! entonces pues sí una rosa amarilla mañana para la amiga o el amigo el amigo que le regale a la amiga una rosa amarilla bien ¿qué tenemos? algunos mirarán ¿se puede ver bien a Buda? ¿sí? muchos dirán este doctora que cambió no yo no he cambiado nada yo amo al Buda lo amo lo amo he aprendido he aprendido tanto de él tanto de él como de San Ignacio de Loyola de San Francisco de Asís de Don Orione y de todos los santos habidos y por haber y de todos los grandes maestros del cristianismo los maestros ortodoxos rusos los ortodoxos griegos y también del Buda y del budismo y del Tao y hoy lo he traído porque él ha querido venir a visitarnos nadie que esté acá está impuesto nadie los que vienen los ángeles los maestros quien sea que venga a visitarnos el Espíritu Santo es porque desean estar con nosotros y porque tienen un mensaje para darnos y bueno vamos a seguir hoy con el tema este central que lo venimos viendo estos domingos que es siempre el cuidado del alma pero que en este tiempo hablamos de la soledad ¿pensaron ustedes en la soledad de vuestras vidas? hay varias soledades sí por ejemplo superar una ruptura y la soledad una ruptura no sólo matrimonial sino también ruptura de amistad ruptura que se puede ruptura hasta de vecinos ¿no? cuando un vecino se muda después de haber estado quizás 20 años uno siente la soledad ya no es lo mismo monstruo yo recuerdo que en mi casa de Buenos Aires al lado había un matrimonio el italiano y ella argentina con una casita preciosa doña Irene y don José él tenía un carácter horrible 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 uno le decía buen día don José nunca lo vi sonreír hasta el día que falleció y ella quedó en su casita tenía un jardín muy bonito pero un día estaba ya mayor y no tenían hijos y vino a buscarla su sobrina para que se fuera y ya no estuvo doña Irene en el jardín y eso fue una ausencia fue una soledad que sentíamos no solo yo sino todos los vecinos que estábamos en esa en esa cuadra entonces hay hay que superar esa ruptura ¿y cómo se supera? por ejemplo hay una ruptura de pareja siempre en una ruptura nos queda tratamos en lo posible de que no quede odio ni rencor ni nada un poco difícil pero se consigue se consigue entonces ¿qué se hace? tenemos que aprender de de esa ruptura tenemos que superar la soledad en la cual nos vamos a comenzar a vivir porque los hijos pueden estar o no pero la ruptura de pareja la ruptura del matrimonio cualquiera sea la condición de la pareja se sufre en la pareja los hijos es otra cosa entonces ¿qué aprendizaje? ¿qué me ha dejado esta ruptura? para que no vuelva nuevamente a cometer el mismo error a tropezar con la misma piedra ¿no? como decía Julio Iglesias entonces aprender superar una ruptura y superar después esa soledad es aprender otro tema de la soledad es cómo enfrentar el miedo a esa soledad por ejemplo si yo me tengo que ir a estudiar a otro país voy a dejar a mi familia voy a dejar a mis amigos voy a dejar esa manchita con la cual yo iba a jugar al fútbol o me iba de compras a ver cómo estaba la ropa voy a tener que dejar todo el cafecito o el tecito que tomaba con esa amiga o ese amigo entonces parte de esa soledad no sólo de la familia sino de los amigos no tiene que quedar impreso en nuestro sentimiento sino que tenemos que enfrentar ese miedo esa soledad y se enfrenta a través de la fe de la fe que uno tenga si voy a estudiar a a otro país X tengo que tener la absoluta fe que todo va a ir bien y en esa fe absoluta que puede estar como sostenida por la religión o no sostenida por una filosofía sostenida por el deseo de aprender y de ser mejor es lo que tiene que salvaguardar esa soledad entonces valorizamos también nuestra familia valorizamos también los amigos valorizamos todo lo que hemos vivido y que nos parecía vano que nos parecía sin importancia ahora que estamos solos en ese cuarto de hotel o de casas de familia podemos valorizar aquello que nuestros padres hicieron o nuestros hermanos o nuestros amigos también han hecho por nosotros y por último tenemos esto 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 es lo peor la soledad egoísta ¿cómo es la soledad egoísta? la soledad egoísta es intolerante intolerante estemos solos o estemos acompañados o estemos acompañados y pensar en estas personas que se aíslan se aíslan de la de la persona más próxima a ellos por ejemplo yo traté en buenos aires un matrimonio mayor italianos los dos este con mucho dinero con mucho dinero y y él aislado solo intolerante y ella me llama a través de su hijo que era en realidad mi paciente y me dice este mamá quiere hablar con usted entonces voy y doña Fiorina siempre me acuerdo que Dios la tenga en la gloria porque era una maravillosa mujer lindísima entonces yo ¿qué pasa doña Fiorina? y ella en su media lengua italiana y española dice ma doctorcita yo me quiero divorciar la señora tenía en ese momento 73 años y cuatro hijos todos grandes con nietos por supuesto que se quiere divorciar si maio quiero recuperar mi apellido de soltera el apellido de mío papá antes de morir no quiero ser más la señora de tal quiero morir soltera ¿por qué? porque este marido que yo tengo no parla no mira tomamos el desayuno y yo lo que veo frente a mí es el diario para eso llegué a tantos años de matrimonio cuando vienen los hijos y los nietos le molestan se encierra en su cuarto y no quieren que lo molesten y o me quiero divorciar bueno le dije si es así hay que llamar un abogado su hijo es abogado pero no va a querer hacer el divorcio entonces llamamos a otro abogado y en la casa que era una casa de varios pisos un edificio que era todo de ellos el edificio era como nueve pisos en el primer piso estaba vacío entonces ella se mudó a ese piso al piso de abajo ella vivía en el cuarto y puso ahí su departamentito yo ahí iba los domingos a hacerle compañía y a comer pasta que ella la hacía entonces ella estaba feliz estaba contenta y su esposo este decía mil y unas cosas ¿no? no quería ver a nadie porque porque el egoísmo de él era tan grande tan grande que no entendía la felicidad que sus hijos y sus nietos le podían dar hasta que un día voy un domingo voy y me dice nos vamos a despedir y le digo ¿por qué? se va de viaje bueno sí me dice me voy a ir de viaje usted se va de viaje me dice a mí yo me iba para Europa sí le dije doña Fiorina pero yo vuelvo dos meses creo tres meses yo también me voy de viaje entonces hoy hacemos esta pasta para despedirnos y tomamos un lindo vino yo creí en serio que ella se iba de viaje no pensé nunca que al mes ella iba a partir y murió divorciada murió con su apellido de soltera murió con el apellido de su papá este hombre solo absolutamente solitario de mal carácter yo quise acercarme a él pero me rugía entró en una depresión tremenda que sus hijos lo tuvieron que internar que tristeza ¿no? vivir con una hermosísima mujer esposa madre abuela y él no saber aprovechar ese cariño y ese amor por el egoísmo tremendo que tenía y se sumergió en la soledad una soledad egoísta no me hablen que no no quiero tal cosa tengo que tomar mi desayuno o quiero comer o sea siempre el egoísta el intolerante quiere que todas las cosas que lo rodean sean como él quiere que sea incluso es más no se da ni cuenta del daño que hace a los demás es muy distinto el silencio de la soledad yo les voy a contar algo 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 personal que saben que siempre lo comparto con ustedes cuando yo me levanto no quiero que me hable nadie porque esa soledad no es egoísta es una soledad de silencio yo tengo muchos sueños muchos muchos viajes me voy bajo vuelvo hablo mis ángeles o sea mis noches son noches son noches de juerga digamos son noches muy activas y a la mañana necesito ese silencio de tomar mi café silenciosamente de desayunar silenciosamente no leo el diario no pero ese silencio para mí es como regresar a la tierra tuve la suerte que mis padres lo respetaban ni siquiera hablaban entre ellos respetaban el silencio ese silencio interior es distinto al silencio egoísta porque el silencio egoísta no respeta nada absolutamente nada exige exige entonces estos tres temas de hoy superar una ruptura y en esa ruptura superar la soledad porque esa soledad de dos en compañía es terrible es terrible ¿cómo enfrentamos el miedo a la soledad y la soledad egoísta? estos tres ítems de la soledad nos tienen que dejar un aprendizaje que debemos superar esa soledad con todos los elementos que tengamos elementos de fe elementos de filosofía elementos de pedir ayuda no estoy bien pido ayuda no solamente ayuda a un profesional sino también ayuda al amigo a la amiga con aquella persona que nosotros tengamos una relación especial porque verdad no todas las amistades son iguales no hay distintos grados de amistad como hay distintos grados como estamos viendo estos domingos distintos grados de soledad así que atentos a la soledad que ustedes están teniendo en este momento y hacer uso del don del entendimiento del Espíritu Santo para poder entender por qué estamos pasando este momento de soledad gracias estamos bien con la hora ok Amén. Amén. Muy bien. Y nosotros vamos ahora a nuestra cuevita, a nuestra gruta de los cristales. A la medicina con cristales. Hay cristales también para la soledad, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar del dolor. Que la soledad trae dolor, ¿eh? Trae dolor. Totalmente. Y este dolor también se trata en el mundo de los cristales. Y cuando estamos mal, nos duele algo. Por ejemplo, nos duele el hígado. Porque hay un hígado graso, o porque hemos comido algo que no cayó bien. Distintos factores. Entonces nos sentimos mal. Y eso es justamente lo que hace el dolor. Decirnos, oye, escucha. ¿No? ¿Sabes que me siento mal? Por eso es tan interesante hablarle, ¿no? Nos ponemos la mano en el hígado y decimos, oye, amigo hígado, ¿qué te está pasando? Mmm, tal, lo que yo comí, mucho chocolate. Mmm, quizás demasiado alcohol. Mmm, quizás demasiada soledad. Mmm, ¿cuántas cosas, no? ¿O me duele el corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué tienes, estrés? Claro, en los momentos que estamos viviendo. Pero aléjate un poco de todo eso. Hay tantas cosas lindas todavía que vamos a pensar y que las cosas bellas, hermosas, no las vamos a perder. Entonces, el dolor viene a hacernos despertar. Y hay, por supuesto, cristales, piedras, que hoy he traído aquí, hemos traído con Mercedes, algunas piedras que vamos a indicar, que voy a indicar de qué se trata. Miren, yo sé que esta plaquita de cobre es un poco difícil de encontrarla en Perú. ¿Por qué? Primero porque Perú, que es la gran cantera del cobre, tiene otro sistema, ¿no? Esta placa es de Argentina. En Argentina se usa mucho esto, incluso se usa también por la mitad, plaquitas pequeñas. No sé por qué fue, honestamente no sé por qué se hizo así, pero para nosotros lo que trabajamos con cristales es buenísimo, es buenísimo. Entonces, es una... el cobre tiene una capacidad de reducir la inflamación. Si ustedes, esta placa se la colocan sobre los riñones, ustedes van a ver qué alivio. Pero también hay piedras que tienen cobre. Por ejemplo, acá les traje una, que es muy famosa. A ver cómo podemos hacer, Mercedes. Muy bien, ustedes ven, es una piedra verde que tiene como líneas, como caminos, más verdes y más claros. Bueno, todo eso es producto del cobre que tiene esta piedra que se llama malaquita y que su procedencia es africana. Esta piedra ha tenido muchísimos símbolos en África. Todavía lo sigue teniendo. Hoy, mira, podía ver este... Yo tengo un collar de malaquita que una persona me trajo de Australia. Y una pulsera, ¿no? También tengo. Sí, también de malaquita. Esta piedra es buenísima, es fuerte. No es fácil de tallar, pero sí, las distintas etnias de África la han tallado por miles de años. Porque hacían puntas de flecha, hacían hasta utensilios. Y también el sanador de la tribu la adornaba con plumas y cantaba alrededor del enfermo y apoyaba esta piedra donde le dolía a su enfermo. Y es una piedra muy sanadora. Se las recomiendo. Yo amo la malaquita. Ustedes dirán, doctora, usted ama... Sí, sí, yo amo todas las piedras. No tengan la menor duda. Pero hay piedras preferenciales para mí. Por ejemplo, la malaquita, la matista, el cuarzo rosa, el citrino, la florita. Bueno, montones. La cornalina, por ser mujer. Entonces, la matista tiene cobre. Perdón. La malaquita tiene cobre. Entonces también repele el dolor. No tiene un lugar, no tiene un chacra seguro, digamos, sobre el cuerpo. Ella puede estar en todo el cuerpo que va a ser su efecto. Muy bien. Tenemos también la turquesa. Y esta turquesa, amigos queridos, es peruana. Esta turquesa es peruana. Y es una de las turquesas más maravillosas del mundo. ¿Para qué sirve la turquesa? Que también en algunas minas, en algunos lugarcitos, también tiene un poco de cobre. Entonces, ¿para qué sirve? Para la garganta. Aquí se coloca. Si usted es tímido o tímida, y si es tímido, quiere acercarse a una señorita, que le encanta y no sabe qué hacer, y me voy a trabar y voy a tartamodear, la noche anterior o el día anterior, póngase todo el día con un esparagrafo, una turquesa. Y en la base de la garganta. Y usted va a tener una voz clara y valiente. Muy bien. Cuando uno tiene que exponer, cuando uno tiene que decir algo, por ejemplo, la turquesa es maravillosa. Maravillosa. Hay turquesas de otros países, pero la turquesa peruana es una de las mejores, de las más auténticas. ¿Será porque el peruano en general tiene cosas que decir? Miren, a mí cuando yo llegué al Perú, me llamó la atención una frase que después en la consulta se venía repitiendo con pacientes. ¿Por qué no enfrenta? ¿Por qué no le dice a su esposa? Este, no sé, que no se ponga más ese vestido, que no le gusta cómo le queda. No, doctora, no, no le digo nada. Yo quiero tener la fiesta en paz. Ah, la fiesta en paz. Sí. Este, doctora, este viernes no puedo venir a la consulta porque mi esposa quiere ir al cine. ¿Y por qué no le dice que van otro día al cine si usted tiene que venir a la consulta? No, no, doctora, mejor voy al cine. Este, ¿usted me entiende? No, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero yo quiero tener la fiesta en paz. Cuando le pregunto a la siguiente sesión, ¿qué tal el cine? ¿Cómo le fue? Ah, no, yo voy al cine, complazco a mi esposa, pero yo me duermo. Ah, qué belleza, qué lindo que es eso. Qué lindo. Así que usted va para complacer a su esposa a tener la fiesta en paz y se duerme en el cine. ¿Qué ganó con eso? Entonces, esta fiesta, esta frase, quiero tener la fiesta en paz. Sáquenla del vocabulario, por favor. Porque las cosas se pueden decir sin agresión, se pueden decir hasta con amor. Mira, yo te quiero tanto, mi vida, mi preciosa esposa, que ese vestido no te hace más bella. Yo siento que desmerece tu belleza. ¿Por qué no te pones este otro? No vayamos al cine ese día. Porque tengo sesión con mi psicóloga. Porque yo voy a la sesión para estar mejor contigo, para entenderte más, para quererte más. Por favor, no tengan la fiesta en paz. Porque con eso no se llega a ningún lado, a ninguna fiesta. Entonces, cuando no se animen o no se animen a darle una conferencia o los alumnos, su hijo, usted siente que su hijo es tímido y que mañana va a tener que exponer en la clase, póngale toda la noche una turquesa en la base de su garganta. Y usted va a ver qué buen efecto que hace. Muy bien. Y tenemos acá ahora una preciosa, una queridísima piedra, un queridísimo cristal, el cuarzo rosa. ¿Sí? ¿Lo ven bien? El cuarzo rosa. Este cuarzo es como el comodín, el comodín de todo. El cuarzo rosa sirve para la soledad, sirve para comprender la soledad, sirve cuando uno se opera y tiene una cicatriz y sobre la venda y sobre la venda mismo uno se puede pasar, ¿no? Siguiendo la línea se puede pasar el cuarzo rosa y él a través del vendaje va curando, va curando muchísimo esa herida. en Argentina hace muchos años en Francia también uno puede ingresar con una bolsa de cristales para atender al enfermo y yo atendí varias mujeres con cáncer de mama entonces iba y sobre las vendas le pasaba el cuarzo rosa ¿no? hablándole a esa a esa operación hablándole a esa línea de sutura y los médicos cuando sacaban los vendajes estaban maravillados de la forma en que había cerrado esa herida y después seguir trabajando ¿no? seguirlo trabajando poco a poco hasta restituir la confianza el amor y la belleza a esa zona del cuerpo. El cuarzo rosa sirve también para por ejemplo tenemos algún malestar tenemos algo físico o espiritual o mental y lo ponemos al lado en nuestra noche en nuestra mesa de noche lo ponemos ahí al ladito nuestro y le pedimos que por favor ingrese a nuestra a nuestra aura a nuestra esencia y que poco a poco nos ilumine con su belleza para saber qué está pasando en nuestra vida. siempre tengan cuarzo rosa no tiene por qué ser pulido recuerden que las que las piedras que los cristales que mejor trabajan son los que vienen directamente de la mina como han salido de su madre ellos conservan la energía cuando están pulidos ya han pasado por esa máquina pulidora que yo le he visto trabajar y que pensar en eso me da escalofrío me duele mucho la piedra pulida y claro cuando yo comencé con esto con esta con esta línea de sanación hace 40 años atrás yo quería todas mis piedritas pulidas por favor del mismo tamaño todas igualitas no, no, no a medida que fui experimentando y que fui tratando con las piedras yo sentía que ellas que ellas piden que no se las pulan pero estamos en una sociedad de consumo entonces hay que pulirlas ¿sí? pero traten miren hay unos trozos grandes grandes de cuarzo rosa Carlos tenía ¿no es cierto? Mercedes sí Carlos el 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 dinero de Ocoña de la calle Ocoña este mi fiel proveedor él tiene cuarzo rosa maravilloso en bruto compren compren unos cuantos y los van diseminando por la casa este hay problemas en la cocina uno en la cocina hay problemas en la sala en la sala hay problemas en la habitación del adolescente o del adolescente y lo ponen así ¿eh? el problema donde sea hay problemas un cuarzo rosa y el cuarzo rosa este es el amor hace compañía hace compañía muy bien y por último esta piedra este cristal a ver yo creo que así se va a ver mejor ¿se ve bien? a ver yo quisiera que se viera la parte clara lo más claro ¿no? ¿si? más o menos ¿no? más o menos es que más grande cornalinas no hay esta cornalina sirve muchísimo en el segundo chakra para todo motivo que haya problema en el segundo chakra usted se coloca la cornalina y remedio total y también nuestra querida punta de cuarzo que como yo dije ya la vez el domingo anterior se coloca si uno tiene bañera en la base de la bañera se pone el agua como usted quiera no muy caliente porque al cristal le hace mal y le pone pétalos de rosa hablando de rosa o lavanda o lo que usted desee y se sumerge en ese baño hasta que usted diga basta y sale reconfortado y sale bien y si siente que alguna cosa le está molestando hierva una jarra hierva una jarra una olla de agua con romero ¿si? lo cuela y lo lo esparce en la bañera donde usted se va a acostar el romero hace que esas cosas esas vibraciones que sentimos que son como gusanitos que nos corren por el cuerpo este pueda pueda irse ¿no? y también con el agua también se se lava bien la cabeza se se hace fricciona en la cabeza para que esta agua con romero penetre bien los poros y pueda sacar algún algún este algún gusanito que que haya en la cabeza bueno la sanación con cristales no reemplaza la medicina ortodoxa pero si alivia ¿si? nos hace compañía una suave y fuerte fuerte compañía sean leales a los cristales por favor no los tiren no los golpeen no los no los partan con un con un marquillo crean o no los cristales tienen espíritu el domingo que viene hazme acordar Mercedes de mostrarles a nuestros queridos oyentes la foto del guardián de la tierra del pequeño guardián de la tierra que apareció en la provincia de Tucumán y que eran gemelos ustedes saben que ser gemelos en el mundo del cristal es que un cristal como este acá pegadito tenga otro exactamente igual ¿si? esos son gemelos entonces ¿qué pasó? este pequeño guardián de la tierra emergió ¿no? ahí en Tucumán y claro todo el mundo se maravilló y de la universidad de Tucumán los geólogos decidieron partirlo decidieron partir sacar uno fue a la universidad de Tucumán y otro por suerte una persona que había hecho conmigo este seminario de cristales con un buen poder adquisitivo se compró el otro gemelo y lo puso en su casa que tenía una casa muy bonita muy simple en Córdoba después ese guardián de la tierra se trasladó a una estancia en las afueras de Buenos Aires cuando a mí me llaman porque se estaba se estaba muriendo el cuarzo entonces yo viajo y dentro de ese cuarzo había un ángel hay un ángel por eso se sacó una foto y se las quiero mostrar para que esto que yo digo siempre que hay espíritus dentro espíritus espíritus por supuesto buenos espíritus de los gnomos que son los que rigen las minas de los cristales no rigen las minas de otro tipo de minerales rigen los cristales como Serapis Bey este ángel reencarnado que rige los cristales entonces estos espíritus y ustedes de pronto pueden mirar y dentro del cristal hay un ángel un ángel pequeñito es el ángel es el espíritu entonces quiero mostrarle esta foto para que ustedes sepan que es cierto que es verdad pero también hay algo importante como se lavan no hemos dicho como se lavan no vamos a verlo el domingo próximo como se lavan como se mantienen este bien bien lavaditos hasta perfumaditos porque se les puede hacer una camita de de semillitas no es cierto por ejemplo salvia le encanta la salvia le encanta la lavanda que pena que no hay bolsitas bolsitas de lavanda pero también hay que saber algo hay que saber comprar así como yo les digo de un lugar en en Lima también quiero recomendarle una tienda virtual que se ha abierto hace poquito y que yo le tengo mucha fe la tienda se llama alma amatista supongo que esto quiere decir usted en esta tienda virtual usted va a encontrar un amatista con un alma ¿si? y esa alma va a florecer en su alma entonces diríjase al 933 796 901 repito tienda de alma amatista 933 796 901 y esta tienda está atendida por Patty entonces así Patty les va a decir cuál es la piedra que es lo que decir por supuesto en estos en estos tiempos ¿no? de ahora y con toda con toda seguridad les va a indicar realmente lo que ustedes tienen que adquirir y que tener en su en su vida en su vida diaria y en los demás momentos como por ejemplo el dolor o la soledad muchas gracias muy bien vamos entonces al encuentro de la meditación y eso no y ustedes me dirán ¿por qué esta Buda? esta Buda porque él ha querido venir hoy ustedes saben que Buda es el primo de Jesús ¿verdad? cuando se hacen los encuentros no baja solo Jesús baja Jesús el Cristo no baja solo solito sino que baja con el Buda con su primo y por distintas razones y yo creo que la razón principal es porque estamos viviendo en el Perú momentos muy delicados muy delicados ¿qué era querido? me pidió venir hoy y vamos a comenzar esta meditación con un cuento con un cuento de Buda de la filosofía budista en una en una cacería un hombre a un hombre se le tiró se le tiró una flecha no se sabe si a propósito o no pero al hombre se le clavó una flecha y lógicamente tuvo que abandonar la cacería cuando vuelve a su casa y las las personas el médico los amigos le dijeron vamos a sacar la flecha dijo no no quiero que me apoyen no quiero que me saquen la flecha pero ¿por qué? ¿por qué? porque yo voy a pensar quiero saber quién me tiró la flecha como es esa persona que me tiró la flecha quiero quiero saber ¿por qué me tiró la flecha? ¿qué razón tuvo para tirar la flecha? ¿por qué ha hecho esto? y tanto empezó ese ese pensamiento de todos los días de todo momento a toda hora que ese pensamiento se convirtió en odio odiaba a la persona sin conocerla odiaba a la persona que le había tirado la flecha cada vez que pensaba en esa persona había un acto de violencia yo quiero vengarme decía yo quiero vengarme no puede ser que no me pueda vengar de este sinvergüenza que me tiró la flecha y poco a poco estaba ahí la flecha y poco a poco lo fue matando y se murió se murió porque no no quiso no pudo no supo sacar la flecha y en realidad amigos míos ese hombre somos cada uno de nosotros tenemos clavadas flechas y quizás flechas desde cuando éramos niños flechas de cuando flechas de cuando éramos niños adolescentes jóvenes primera juventud segunda juventud tercera juventud toda la vida no hemos podido sacarnos esos pensamientos negativos esas situaciones negativas esos sentimientos que nos llevan a la soledad fíjense Buda no sabía nada lógicamente que yo iba a tratar la soledad hoy para nada sin embargo como la sincronía que hay que siempre hubo en este programa entre los maestros entre entre los ángeles entre lo que yo programo es maravilloso maravilloso entonces en el ritual de hoy que se llama el camino de Buda vamos a tratar de sacarnos esas flechas las flechas de un divorcio de una separación de una soledad que yo no busqué o de una soledad egoísta que busqué entonces vamos a hacer este este trabajo hoy este ejercicio si tienen allí junto a ustedes un un papelito una una tarjetita un trozo de papel X y un bolígrafo ustedes van a hacer una una tarjeta así la mostramos así una tarjeta que diga esos ítems una fila ¿sí? que diga codicia odio violencia y en la otra fila amor liberación paz ¿sí? y este esta meditación de hoy es un ejercicio para la vida cotidiana y lo que Buda dice en este ejercicio es tener en cuenta los pensamientos entonces dejamos todo lo que estamos haciendo nos ponemos cómodos nos ponemos cómodas si un adolescente o un joven quiere estar presente puede estar en el camino de Buda recuerden apagar los celulares vamos a tener también vamos a pedir en estos momentos previos la presencia de yo soy porque Buda lo que desea es que con este ejercicio para la vida cotidiana comencemos una nueva vida por eso para comenzar una nueva vida tenemos que tener en cuenta los pensamientos vamos a inspirar inspirando paz por la nariz y expirando por la boca alivio inspiramos paz expiramos alivio inspiramos paz expiramos alivio vamos a clasificar los pensamientos codicia odio violencia del otro lado amor liberación y paz abrimos los ojos y miramos la lista ¿qué tenemos que hacer ahora? diferenciarlos mírala mira la ficha detecto que mi pensamiento se dirige directamente a la codicia no me había dado cuenta y entonces pienso ¿dónde está mi codicia? ¿está en el guardar? ¿como el avaro por ejemplo codicia en los sentimientos? no sabía que era codicioso pero ahora me doy cuenta que sí y ahora me siento mal porque el pensamiento de la codicia detectar esa codicia hace que mi conciencia se enturbie mi mi conciencia ya no está clara como antes hay turulencia y ahora y ahora el odio ¿yo odio? yo quería que no me enojo sí una vez cada tarde quizás pero odiar tengo que ver voy a tener que hacer un examen de conciencia voy a tener que buscar un momento para encontrarme con mí mismo y lógicamente sacar ese odio ¿no? sacarlo y ahora sigue la violencia sí soy violento o violenta en muchos sentidos reconozco que soy violento por ejemplo me enojo fácilmente con violencia voy a tener que ver también esa violencia porque porque si detecto codicia si detecto odio si detecto violencia y también podría agregar aquí el miedo el miedo es terrible entonces estoy impidiendo que el amor la liberación y la paz estén en mi vida porque la codicia el odio y la violencia me hacen una persona negativa y me vuelvo egoísta y eso incide va a vivir conmigo y se va a trasladar a la vida cotidiana a la vida de todos los días tengo que reparar estos pensamientos negativos porque tanto los pensamientos negativos como los positivos son energía energía pura y tengo que estar atento a esa energía tengo que estar atento en mi vida cotidiana porque puedo aprender todas las lenguas del mundo puedo aprender toda la teología del mundo puedo aprender todas las religiones del mundo pero si carezco del amor no tengo absolutamente nada si sigo con estos pensamientos negativos mi vida va a ser negativa y de los talentos que el universo me regaló han caído en cemento han caído no han caído en tierra fértil que presento entonces que habrá escrito el señor del tiempo en mi libro acásico que escribió si yo los talentos los desperdicié en la codicia en el odio y en la violencia si me pasé parte de mi vida levantando el puño queriendo que se hicieran las cosas como yo quiero ¿qué tengo en mi mochila? no tengo nada pero si yo he practicado el amor la liberación la paz el entendimiento que me costó claro que me costó sí recuerdo tantas cosas donde me parecía estar en un segundo lugar o en el último lugar pero de todas maneras estaba en el primero entonces poner en la mente amor liberación y paz porque la paz es compasión el amor es el amor en todas sus expresiones y la liberación es ver al prójimo como a mí mismo y Buda nos dice un último ejercicio mírese usted al espejo ¿qué ve en el espejo? ¿qué ve en el espejo? se ve usted ¿verdad? ese es su prójimo usted es su propio prójimo por lo tanto si usted si usted quiere que lo traten con amor con paz con alegría con sentimientos de bienestar que lo reciban con una sonrisa todo lo que usted quiere para usted hágaselo a ese prójimo que está frente a usted en el espejo usted no puede dar nada de amor si no tiene amor no puede dar paz si no tiene paz usted no puede dar nada positivo si usted no se sacó esas flechas de todo su cuerpo de su mente de su corazón sáquese las flechas déjelas pídale a Buda al Maestro Supremo Jesús al Espíritu Santo o a quien usted crea a ese Dios que usted cree que quizás es distinto del suyo del mío y de tantas personas pero es suyo pídale que saque las flechas y que en ese lugar ponga una miel una miel que cure esa herida que dejó esa flecha y que ya no existe porque ahí ha puesto la miel del amor y del perdón que así sea así es y así será gracias un saludo Ayer estaba pensando en un alumno mío, bueno digo mío, no, pero es de la mamá, de papá, de la hermana, mío espiritualmente, que está en este momento en Alemania, y estaba ojeando unas cosas de Jung, y algunas veces se escucha el programa, otras veces lo escucha en repetición, entonces le quiero dar a él, que además es el astrólogo de la comunidad de los cristales, esta frase de Jung, dice, la astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad, la repito para que tú la escribas, la astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad, bueno, y no hay tiempo del cuentito, no, 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 no hay tiempo, no hay tiempo porque la gente tiene cosas que hacer, ¿verdad? y yo como me entusiasmo, y el Espíritu Santo habla, y el Buda dice sí, entonces yo me paso de la hora, mil disculpas, mil disculpas, cada uno tiene cositas que hacer, y comenzar así, el domingo es muy lindo, comenzarlo en hora nueva, que tengan un lindo almuerzo, que coman rico, con aquello que les gusta, hoy domingo, como buena italiana, hay que comer pasta, como decía doña Fiorina, que la tengo siempre en mi corazón, y bueno, y después la tarde, ver qué se hace, cómo pasamos bien el tiempo, cómo estamos en compañía de los seres, y si estamos solos, que esa soledad sea productiva, escuchar música, hablar con los amigos, soledad física, digo, ¿no? porque no hay soledad espiritual, para nada, para nada, entonces, como siempre, yo sé que Dios, lo guarda en la palma de su mano, y si el gran espíritu, así, ha estado contento, y bien, con el programa de hoy, nos permitirá encontrarnos, el próximo domingo, bye bye, buena semana, el próximo domingo, Y doy el cuentito. Bueno, será el domingo próximo.